Gracias por ver el video 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 Walter está fijando los cables y si quieres se cayó uno y ya está y ya está y ya está están fijando el panel a la base que han colocado justo hace unos minutos de tal manera que el panel quede completamente orientado hacia el cielo aunque no se le ve a Beto está debajo y es el que hace un poco de anclaje para que Walter pueda clavar los clavos y atornillarlo ¿Cómo se llama la máquina? y ya está y ya está y ya está en el momento que instalamos nuestro primer panel solar el primer sistema fotovoltaico el primer sistema fotovoltaico de Perú Microenergía se me cae la cámara de los nervios espérate ese es el inquilómetro que ha utilizado Walter para dar con la inclinación perfecta y más adecuada del panel estamos colocando ahora las tejas no es tarea fácil porque hay que tratar de dejarlas en la misma posición que estaban antes pero que no obstruyan ni alteren la inclinación del panel en eso está Walter ahora en eso está Walter ahora ¡Qué Dalí! el panel en este instante se está orientando al norte con una inclinación de 17 grados que es lo que corresponde para la zona de Cajamarca gracias Walter ahí está el panel con la inclinación y la orientación que Walter acaba de decirnos esta parte del trabajo la podemos dar por terminada tenemos que movernos porque Walter va a terminar de poner las tejas mira Sammy ¿lo veis ahí arriba? ¿eh? no te pude yo te pude yo te pudo como no te pude en ese inclinación ¿Qué pasa si está tratando? apagado, prendido muy bien, uy todo lleno de cuy pues este foco es un foco de ahorro tiene que durar años y años no debería fundirse porque dura mucho tiempo y lo importante es que como está aquí en la cocina lo que les he comentado antes traten de limpiarlo de cuando en cuando cuando coja polvo y se vaya poniendo negro